Y el grupo musical Sax ha presentado un CD con ocasión de la Navidad, el disco recopila Villancicos en ritmos modernos. Los integrantes de este grupo presentaron su trabajo en el programa Al Encuentro con Jesús que conduce nuestro director, el padre Manuel Rodríguez. Con la intención de presentar nuevos ritmos en la producción musical de Los Villancicos, el grupo Sax pone a disposición del público en general un nuevo material discográfico. Tenemos un proyecto de hacer un disco que la tenemos años trabajando, trabajando, pero no se ha dado, pero cómo trabaja Dios de maneras misteriosas que salió este disco que la teníamos bajo la manga, supuestamente salió primero. Este trabajo musical fue presentado en el programa del padre Manuel Rodríguez Al Encuentro con Jesús que se transmite a través del canal JN19. ¿Cuánto tiempo hace que salió? Es aproximadamente una semana y media antes de Navidad. ¿Hace recién? Sí. Está aquí todavía con el olor al horno. Sí. ¿Y si alguien quiere adquirirlo, qué tiene que hacer? Es comunicarse directamente con nosotros en los sitios donde nos tocamos, en las presentaciones, ahí nosotros los tenemos, o también si pueden ir al despacho parroquial del Santuario Arquidio César del Sagrado Corazón de Jesús, hay un barranco, ahí también lo pueden adquirir. Esta presentación se realizó en el marco de la misión Gira Tengo Tantas Cosas que Contar que ha emprendido el grupo. En el CD los jóvenes pueden encontrar villancicos con diversos ritmos y estilos que identifican a la banda, reggae, latin pop, entre otros. Todos los interesados en obtenerlo pueden acercarse al despacho parroquial del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el distrito de Barranco. Hoy ha nacido el Rey de los Cielos.